Marcos 5 del 21 al 43 La búsqueda del consuelo Y en primer lugar vamos a ver a sus pies Y Jairo está desesperado por su situación Escapa a sus fuerzas y a lo que él puede Y recurre a Jesús Porque lo que más ama en esta vida que es su hija Se está muriendo Era un hombre que podríamos decir que lo tenía todo Pero una situación como esta La de la muerte de un hijo Puede tirarte toda la estructura Y buscarlo a Dios como nunca en tu vida lo has buscado Eso le pasa a Jairo Y me viene a la cabeza esa mamá O ese papá Que la reman día a día por su hijo O por su hija que están luchando por vivir También me viene a la cabeza ese amigo Que hasta me decía que era ateo Pero cuando pasaron Esos momentos límites se encontraron con Dios Y tuvieron presente a Dios Son momentos duros En donde se te queman todos los papeles Y el único recurso es Dios Hoy no sé si estás en ese momento Así Pero quiero que sepas que Jesús está atento a vos Recurre a Él Buscalo a Él Pedile que no muera de tu vida aquello que amás Y que no se vaya nunca de tu vida eso que amás Pero también encontramos hemorragias Era una mujer que estaba muerta en vida La gente no le acercaba Y no se le acercaba Porque tenían miedo de quedar impuros por culpa de ella Era una mujer que sufría por ese dolor interno Pero que también tenía ese dolor externo El dolor que la misma sociedad te pone Y que te duele muchísimo Jairo Pide por su hija para que no muera Y esta mujer pide para volver a vivir Hoy pedirle a Dios para que vos tengas vida Para reencontrarte vos con vos mismo Y volver a vivir Para que deje de sangrar Esos dolores del pasado Que aún siguen quitándote vida Y vuelvas a mirar adelante Y seguir remándola Que por más que la sociedad O tu familia te haya matado Te haya liquidado O distanciado Hoy volvés con Jesús Volvés a sentirte tocado O tocada Dejá de sangrar Dejá de sangrar todas esas heridas Que traes hace años Y pedirle a Jesús que te sane Que te llene de su paz Y por último el alboroto La gente llora, grita Creo que es bueno que recuerdes Que la sociedad cambia Y que los que te rodean También van cambiando Hoy no te olvides Que no tenés que seguir a la masa Vos sos levadura Vos tenés que seguir a Jesús A tus principios Las modas de la sociedad pasan La fe queda No dejes de caminar con fe En esta vida Porque si te dejas llevar por los alborotos Perderás la paz Y los que te rodean Hasta te pueden quitar la esperanza Lucha por lo que amás Y llévalo a Jesús Para que estés incluso con Él Y llévalo a Jesús Hasta incluso aquellas cosas Que parecen que no se van a resolver Él te va a poner de pie nuevamente Talita cum Que Dios te bendiga y te acompañe Me encomiendo tus oraciones En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y hasta el cielo no paramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!